y después de mi presenciado el registro me viene el espacio de esta tradicional danza de la y sobre todo invitándola a usted a presenciar esta maravillosa danza que no debe faltar de nuestras festividades y luego vamos a darle buenos aplausos a la danza de luna de San Jerónimo La Cocha Hueca con esta bonita y luego y luego esta bonita y luego y luego y luego y luego y luego ¡Gracias! 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 ¡Erescrita! Y ahora, con el número cuatro, tenemos la intervención de las niñas con esta maravillosa foto española titulada Madre del Cordero. Démosle fuertes aplausos. Gracias.